Hola amiguitos, bienvenidos a la página fandejuegos.com Hoy jugaremos a Minions en la fiesta de bodas Primero que nada le vamos a dar play Bueno, comenzamos Aquí nos sale el Minions varón Y nos sale toda esta serie de redondos Donde escogeremos como lo vamos a vestir Aquí escogeremos el color del traje Pues yo escogeré uno negro Porque creo que es lo más tradicional Para cuando las personas se casan Aquí escogeremos el pantalón Y salen diversidad de colores Pero yo le voy a escoger el negro Para que le combine Aquí el color de la camisa Yo escogeré la blanca Que es lo más tradicional Luego escogeremos el color de los zapatos Yo escogeré los negros No, mejor los marrones Ok, y aquí le escogeremos el corbatín Para que resalte yo le escogeré el color rojo Que lindo me está quedando Y ahora si quiero ponerle cabello O mejor un sombrero Y yo le coloqué este Ok, seguimos Le damos aquí a la flecha Y ahora escogeremos el traje de la Minions De todos estos trajes Me gusta más este Y aquí le escogeremos los accesorios Y a mí me gusta esta opción Este me parece el más lindo Y aquí le escogeremos el cabello Bueno, voy a probar ¿Cómo se ve? Con distintos tipos No, con este no me gusta Entonces le dejaré Y aquí le escogeremos el velo De todos Este es el que más me gusta Y ahora El color del maquillaje Rojo Intenso Y el ramo Con el que ella va a lanzar Entonces Yo escogí este Y le damos a la flecha Bueno amiguitos Así quedaron los La pareja Y bueno Recuerde siempre Visitar Juegos.net Bueno, hasta luego amiguitos